Sí, adelante. ¡Hey, mira! ¡Oye tú! ¡Ya estás empezando a cansarme con tus... ...jueguitos manipuladores, abeja. ¿Y eso qué es? Una boguita italiana. ¡Mamma mía! Son muchas páginas. Muchos anuncios. Recuerda lo que dijo Vane. ¿Por qué valdría más tu vida que mi vida? ¡Qué curioso! No recuerdo haber escuchado eso. Creo que hay algo que apesta en este lugar. Me encanta el olor de las flores. ¿Sí? ¿Y también te gusta el olor de las flamas? No, no mucho. ¡No! Yo resistiré, sobreviviré Ante la tempestad No me rindo, no me pondré en acción La vida hay que arriesgar Hey, 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 me despierto otra vez Me levantaré, los enfrentaré Masticarán y te escupirán Hey, 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 yo por ti lucharé Con fuentes seré, no me detendrán No te rendirás, tú me salvarás Con un poeta el espacio celar Nada me puede frenar Me haces sentir invencible Con un poder feroz Cuál terremoto cruel Con todo arrasar Eres titanio Tú eres mi canción Fuerte cual grito de victoria en un estadio Nadie me toque que estoy Hecho de fuego Nadie me toque que yo Soy como un ruido Me haces sentir Invencible Aquí me siento Invencible Aquí me siento Invencible Ya voy otra vez Yo me esforzaré Sin miedo a fracasar Tengo que escoger Ganar o perder La vida hay que arriesgar Hey, hey, hey Siento tanto poder No temo a pelear Hoy voy a vencer Te vas a ganar Lo tienes que hacer Hey, hey, hey Donde quiera que estés Tu fuerza seré Yo te salvaré Contigo estaré Sin miedo a poder Con un poeta el espacio celar Nada me puede frenar Me haces sentir Invencible Con un poder feroz Con un poder feroz Con un poder feroz Con un terremoto cruel Con todo arrasar Eres titanio Tú eres mi canción Fuerte Con el grito de victoria en un estadio Nadie me toque que estoy Hecho de fuego Nadie me toque que yo Soy como un ruido Me haces sentir Invencible Aquí me siento Invencible Aquí me siento Invencible Aquí me siento Invencible Me haces sentir Invencible Me haces sentir Invencible Con un poeta el espacio celar Nada me puede frenar Me haces sentir Me haces sentir Con un poder feroz Con un terremoto cruel Con todo arrasar Eres titanio Tú eres mi canción Fuerte Con el grito de victoria en un estadio Me haces sentir Invencible Con un poder feroz Con un terremoto cruel Con todo arrasar Eres titanio Tú eres mi canción Fuerte Con el grito de victoria en un estadio Un estadio, nadie me toque que estoy, hecho de fuego, nadie me toque que yo, soy como un duendo, me hace sentir, invencible, aquí me siento, invencible, aquí me siento, invencible, aquí me siento, invencible. ¿No? Abejas parlantes, no más noches de yogur, tengo los nervios desechos por estos sentimientos encontrados. Ya vete, Ken. Para tu información, prefiero el azúcar artificial que no tenga calorías, producida por el hombre. Lamento mucho lo que pasó. Sé que te dejan un sabor raro, ¿y eso qué?